Hola seguidores, miren, vamos a ir a otro lado. Ya no vamos a estar ahí donde estábamos. Ya nos cambiamos de lugar. Ahorita nos vamos a ir para acá. Vamos a ir aquí al río. Parece que aquí se ve más mejor, aquí al río. Que todo ahí donde íbamos a estar. Miren nada más. Y pues así de esta cosa voy a... Voy a bajar todo esto. Para llegar hasta allá. No, yo ya... Ya apenas que bajé ya siento que ya me cansé. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos porque... Este sería chiquilín pescar. Entonces aquí lo acompaño. Para que la pesque. Y pues aquí llegamos, miren. Aquí está más... Está más bonito aquí. Ahí está el río. Este es el río, miren. Este sería el mero río. Ahí está, y como está la arena. Está bien caliente la arena. La arena está bien calientísimo. La arena quema. Y pues aquí llegamos. Y miren. Este es el río, miren. Está bonito aquí. Está bonito el versátil. Aquí sí me gustó. Aquí sí me gustó porque puede mostrar aquí la orilla del río. Y nada más. Mira. Está donde viene el río. Y ya está allá. Viene el río y así va el río aquí, miren. Y así nada más. Pues. Está bonito la verdad. Y así me gustó aquí. Para venir a pescar. Y pues. Está muy bonito. Miren. Alrededor y todo. Y pues así está el chiquilín. Ya está pescando ahí. A ver qué. A ver si logra agarrar los pescados. Pero ahí está chiquilín. Está pescando. Miren. ¿Ya agarraste uno? ¿Agarraste uno o agarraste madera? Creo que ya se le atoró el alzuelo ahí. Entonces así, mi gente. Está donde viene el río. Miren. Y ya está allá. Viene el río y así va el río aquí, miren. Y así nada más. Pues. Está bonito la verdad. Y así me gustó aquí. Para venir a pescar. Y pues. Está muy bonito. Miren seguidores. Miren cómo. Va a sacar chiquilín pescado. Miren. Ahora sí es su día. El mero día de la suerte de chiquilín. Porque miren. Miren nada más. Miren ahora sí. Ya lleva dos mi gente. Ya lleva pescando dos pescados. Ahora sí. Dicen que no hay. Sí hay señores. Y con la cucharilla. Miren. Con esta cucharilla andamos pescando el día de hoy. Hay unas bien grandotas. A ver si podemos agarrarlas ahorita amigos. Para hacernos un buen caldito. Miren. Qué chulada de maíz pinto. Eso sí ya está grande. No. Este ya está grande. Miren. Miren. Es que sí. Arre Lulú. ¿No tienes miedo que. No tienes miedo que te muerda ahí chiquilín? No. Es para un buen caldo. Bueno. Ahí estamos. Arre Lulú y vámonos Ricky. Miren nada más. No te voy a ganar para allá porque. Miren. Y con la cucharilla está pescando. Chiquilín. Y pues así es mi gente. Cuídense. Compartan. Comenten. Y les voy a seguir mostrando a ver cuántos pescados va a agarrar chiquilín. Y les voy a ir a mucha. Miren. Miren.